Buenas tardes, estamos en vivo para revisar código click y cuéntanos Miguel, ¿qué se siente estar acá? Vamos, que es todo un honor, un placer por supuesto, estar con todos vosotros, amigos de Colombia y del mundo. Venga, enhorabuena. Perfecto, y que se, bueno, esta es la decimosegunda edición de la pasarela Al Alma no tiene color. Cuéntanos, ¿qué es lo que marca la diferencia en esta edición? Lo que marca la diferencia es que cada vez nos sumamos más personas, porque nos hemos dado cuenta de que realmente el alma no tiene color, ni debe tener color. Lo que debe tener es una identidad de hermandad, de amor, de camaradería, de comunidad. Hay que pensar que todos somos iguales, todos seguimos el mismo ritmo, el mismo rumbo y debemos ser simplemente buenos seres humanos. Bueno, Miguel, le pido un favor, que le envíes un saludo a todos nuestros lectores de la revista Código Click. Hola. Un saludo a todos los lectores de la revista Click. Enhorabuena por estar aquí, en esta tierra maravillosa. Bueno, y ahora cuéntanos, ¿cuál es tu código Click, Miguel? Mi código Click es aportar, por supuesto, a la música, porque a través de la música podemos viajar a aquellos confines recónditos que jamás habéis poder imaginado. Bueno, es verdad que sí, entonces debajo de Miguel está Camilo. Muchas gracias, Camilo. Gracias, Camilo.